Estamos en el Estadio Morro, práctica de día jueves y estamos con un jugador que regresa ya de una lesión bastante larga que lo tuvo alejado de las canchas en este inicio de campeonato. Estamos con uno de los mejores laterales derechos de la primera vez sin lugar a dudas. Estamos con Marcelo Toiber. Marcelo, buenos días. ¿Cuál es la sensación ya ahora de volver después de tanto tiempo a las canchas en una lesión que fue bastante larga y que demoró bastante en su recuperación? La verdad que feliz. Fueron momentos muy gratos, pero gracias a Dios y la perseverancia de ir día a día a recuperarme, ya estoy de vuelta. Así que espero mañana entregar lo mejor de mí el día sábado y entregarle en forma de agradecimiento a la gente lo mejor de mí. Así es, el agradecimiento a la gente. Cuéntame, Marcelo, para el día sábado se viene de una derrota bastante que quizás dolió en parte, pero era dentro también de los resultados posibles que Naval pueda haber tenido en una visita larga. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo se ve el ánimo para enfrentar a un rival directo como es la Universidad de Concepción en un partido que va a ser una final sin lugar a dudas? Sí, la verdad que fue una dura caída. Veníamos trabajando bien, pero bueno, de los errores hay que aprender. Y el sábado tenemos que tratar de dar lo mejor de nosotros y entregarle a la gente una alegría. Así es, la invitación se extiende otra vez para que el público llegue en el estadio, se sienta la presión y la efervescencia que tiene Naval en este estadio. El Morro que es infranqueable, ha ganado los cuatro partidos que ha disputado en este estadio. Un llamado a la hinchada para que se motive este día sábado. Sí, como lo dije anteriormente, esto es de todo, no solamente los jugadores, dirigentes, es de la gente igual. Así que aquí todos juntos tiene que ser una caldera y demostrarle a la Universidad de Concepción que por algo también estamos en la punta, obviamente con la humildad que se merece. Y hacerle la invitación a que vengan y que nos vengan a apoyar como lo han hecho durante todos estos partidos. Así es, Marcelo. Bueno, te queremos desear un buen resto de semana y que preparar bien este partido, un rival difícil y que sin lugar a dudas no la hará fácil en este estadio. Bueno, agradecerte el tiempo y la gentileza, Marcelo, por darte el tiempo de hablar con Naval TV. Seguimos creciendo en conjunto Naval y será hasta la próxima ocasión. Nada, muchas gracias y como les digo, agradecer todo el apoyo que he tenido de mis compañeros, de, bueno, obviamente mi familia y de toda la gente que me ha brindado su cariño por las redes sociales. Y espero, como les digo, gratificar todo eso en cancha. Así que, como les digo, los invito a todos a que el sábado ganemos todos juntos esta nueva final.